La Procuraduría Federal del Consumidor informó que las escuelas y consumidores deberán conciliar los pagos de colegiaturas ante la emergencia sanitaria COVID-19. La dependencia anunció que, por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, se determinó que las colegiaturas sí se deberán pagar ante la suspensión de clases. Detalló que la suspensión de clases por la contingencia sanitaria no elimina la obligación del pago de colegiatura, debido a que la contingencia está denominada como causa de fuerza mayor, por lo que los proveedores, en este caso las escuelas privadas, no pueden continuar dando clases. Puntualizó que el cobro de las colegiaturas correspondientes al mes de marzo y abril tendrán que ser consideradas bajo circunstancias especiales, dado que las clases virtuales reducen gastos en servicio de luz, agua y otros para los propios planteles. En un comunicado, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, señaló que es conveniente que las escuelas, padres de familia y alumnos puedan conciliar y acordar condiciones de flexibilidad para realizar los pagos que pueden ir desde parcialidades, meses sin intereses, cuotas reducidas o alguna otra modalidad que sea conveniente a las partes. La Procuraduría Consumidor reiteró que la emergencia sanitaria no es pretexto ni libera al consumidor de sus obligaciones de pago, ya que los alumnos no reciben clases debido a una causa de fuerza mayor. Finalmente, la Procuraduría Federal del Consumidor indicó que estarán atentos para atender quejas que pudieran presentarse ante esta eventualidad y favorecer la conciliación entre las partes. Con imágenes de Ivette Pérez, para CPS Noticias, Etit Velázquez.